...un obstáculo que tenemos, o como diría alguien hace poco, que me gustó, son los muros internos que tenemos que derribar. Preocupémonos menos del muro de Trump y preocupémonos más de los muros de la impunidad, de la corrupción y de la inseguridad, que esos son los muros que nos están deteniendo. Porque si tiramos esos muros, este país sí tiene todo para ser un país desarrollado. Simplemente me voy un poquito a algunos detalles, me voy a las siguientes, me voy rápido. Porque hay que hablar de turismo. Pero quiero que ustedes, no por ser estudiantes de turismo, no tengan una visión general de dónde estamos como país y dónde están ustedes como generación.